Hola amigos de YouTube Bien, estamos en la fase previa a insertar de nuevo ya en la caja el circuito del radio y empezar a hacer las pruebas correspondientes. Lo que vamos a hacer, tal como comenté en el vídeo anterior, ya es conectar la bobina al equipo. Que ya visteis como lo habíamos reparado. Y empezaremos a hacer verificaciones para asegurarnos de que todo esto está en orden y correcto. Entonces vamos a la parte de conectar las bobinas al circuito. Vamos a poner las bobinas, los cables, hacia afuera. Esto es una pasada porque ahora podemos tocar sin miedo. Cosa que antes me daba mi perfecto repelús. Bueno, esto, vamos a ponerlo aquí. Bien. Esto viene por aquí. Aquí. Vale. Vamos a poner algo debajo para que no se nos hunda del todo el circuito. Espero que nos quede en una posición cómoda de trabajar. Bueno, no sé si esto es más cómodo. Bueno, menos de una piedra. En fin. Este cable. Que es el cable. Vamos a ver si tengo por aquí el esquema. Eso es. Este es el negro, este es el azul, este es el negro y este es el rojo. Estas son las dos bobinas. Aquí faltaría, no sé cómo dibujarlo, que parece que sean unas antenas cuádricas de estas, sobre lo que van algunas radios, que va una antena interior, que era arrollada en la tapa trasera, pero bueno, esto no es así. Entonces vamos a empezar a soldar los diversos cablecillos. Vale, aquí me acuerdo que... ¡Ay! Tomé unas notas. Vale, eso es. Y ahora, vamos a ver. Nada, no hace falta que sea estaño este, puede ser perfectamente estaño normal y corriente, del que se encuentra en los comercios hoy en día. Vamos a... ...a estañar las puntas. Y vamos a soldar. Bien, ha llegado el momento de la verdad. Hemos ya conexionado los cablecillos de la antena, el azul amasa, el punto medio en su lugar, aquí donde lo estiro flex, y el otro aquí detrás. He conectado la pila de uno y medio que alimenta las baterías. La he conectado así, externamente, porque al coger el circuito y levantarlo para poder hacer mediciones, se desplaza el muelle de la batería, entonces no queda en conexión. Entonces lo he puesto aquí. También he preparado aquí, en el cable de alimentación donde iba la pila, he conectado la fuente de alimentación en continua, que, bueno, ya visteis en otro vídeo que la monté, ¿eh? A ver, ¿veis? Es esta de aquí. Y ahora tengo calibrada a unos 45 voltios, no he querido llegar a 50, ¿vale? Y ahora, pues lo que vamos a hacer es, antes de nada, una serie de comprobaciones sobre el equipo, antes de aventurarnos a ver si funciona o no funciona. A ver. Lo primero que vamos a probar va a ser la tensión de filamentos. Vamos a darle, simplemente, al interruptor. Y, según figura aquí, bueno, estas lámparas no tienen cátodo, el propio filamento actúa de cátodo, ¿eh? Entonces, bueno, todas entre la 1 y la 7, salvo la bobina de sonido, o sea, perdón, salvo la bobina, la lámpara de sonido, la DL96, todas las demás, entre la 1 y la 7, tienen que tener 1,5 o 1,4 voltios, que es lo que especifica aquí. Entonces, vamos a medir primero. Esto, por lo menos, por aquí. Bien, entre la 1, siempre mirando por debajo las lámparas, siempre en el sentido de las agujas del reloj, hacia la derecha, después del espacio en blanco, siempre encontraremos la posición de las patillas. En este caso, como es la 1 y la 7, siempre son las dos que están entre el espacio abierto. Entonces, vamos a ver por aquí. Vale, 1,6, 1,5, bueno, esto, pues está aquí. A ver, yo creo que... Sí, creo que... Creo que se ve. Vale. Vamos a medir. Primero, antes de nada, 1,5, este de aquí. A lo mejor no lo hago bien. Aquí y aquí. 1,5. Ahora aquí y aquí. 1,5 y aquí, que es la de sonido, que es la de en medio. Están unidas la 1 y la 7. Efectivamente. Y la 5 es esta de aquí. ¿No? Pues esta. A ver. 1,2,3,4 y 5. Vale. Bueno, ahí pone menos 1,5. Bueno, no importa porque es la tensión de filamentos, no tiene importancia la polaridad. Bueno, en principio, tenemos todas las lámparas polarizadas, ay, perdón, polarizadas, con tensión de filamentos a 1,5 voltios, que es lo que da este chisme. Estas lámparas consumen muy poquito. Incluso miraré por curiosidad qué es lo que consume las válvulas estas para que con una pila de estas esto lo dicen por bueno. A ver. Vamos a darle volumen. Vamos a poner esto en 400 voltios. Vamos a buscar un negativo por aquí mismo. Vale. Y vamos a ver la tensión. Ya digo que ya la tengo aquí seleccionada. Son 50 voltios. No estoy seguro que el condensador vaya del todo bien porque vi como lengüetas así que que bueno, que estaban como torcidas o por ahí. Vale. Vamos a ver. Esto aquí, la masa y el positivo. aquí en este condensador el condensador este es el de 10 micros. Bueno, la patilla 2, la 5, la 2, la 2 son los ánodos. Ahí tenemos que tener la tensión de 50 voltios. Entonces, pues vamos a... La de sonido es la del centro y esta dice que es la patilla 2. o sea, aquí en este punto de aquí tiene que haber 50 voltios. Bueno. Una cosa, no sé, miraré a ver si existiesen baterías de este tipo de 50 voltios con clip, pero me parece que no va a ser. Entonces voy a tener que hacer un alimentador externo para que aprovechen la radio pero con un alimentador externo. he colocado un diodo polarizado adecuadamente para evitar inversiones de polaridad. Dijéramos que el diodo este es uno 1N4007 evitaría una inversión de polaridad. Ahora mismo es para las pruebas porque con el clip es imposible pero bueno, todo es posible. A ver, vamos a ver las... esta de aquí según parece la patilla 2. Bueno, esto se escapa a 2x3 a ver si lo pongo en algún sitio que aguante el envite. A ver, aquí. Muy bien. Vamos a darle tensión. Bueno. Muy bien. Vamos a ver la tensión. Vamos a ver la tensión que hay. Bueno, es 45,9. No le he dado 50, eh. esto me gusta bastante. A ver. Esto tiene onda media y onda larga. Onda corta, perdón. Voy a regalar la pinza por aquí. onda corta o onda media. A ver si pilla algo. A ver ahí si tenemos en cuenta. vamos a probar a ver. ¿Veis? no hace falta ni tocar el circuito. Solamente poniendo masa y acercando el vivo del generador de radiofrecuencia. acá hay un armónico. Aquí estamos en 1500 aproximadamente. condensador condensador totalmente abierto, condensador variable totalmente abierto. Por lo tanto, mínima capacidad, máxima frecuencia y estamos captando los 1500. Esto me da bastante buena espina. Lo que hemos captado aquí a 700 y pico debe ser un armónico o algo así. o vete a saber si es la frecuencia intermedia de este chisme porque a ver no la frecuencia intermedia según a ver según el esquema va de 550 o sea la frecuencia intermedia está a 460 kiloherzios y la onda media va de 550 a 1400 no a 1500 y la long wave onda larga no es onda corta va de 195 kiloherzios no sé lo que bueno lo probaremos porque el generador de la tele que tengo tiene la onda larga y y bueno dice 195 no establece no sé por qué no establece un margen de sintonía y la tapa aquí habla de la onda aquí habla de la onda bueno aquí dice 1600 a 520 cosa que en el esquema habla de de 550 a 1500 no a 1600 entonces la onda corta a vale mira curioso es un diseño muy peculiar esto como va aquí aquí tenemos el nivel y entonces dice que bueno si estamos midiendo la onda larga pues va de 140 a 280 y si estamos mirando la onda media pues el indicador es este es curioso con un tenemos un doble leal uno es fijo y el otro es móvil y depende que pues la aguja claro cuando muevo la sintonía estoy sobre la onda media y cuando muevo el botón lo que está fijo es el indicador de sintonía y entonces lo veis es ingenioso de hecho es una radio muy bonita muy bonita yo entiendo que quieran repararla y mantenerla en funcionamiento lastima que ya digo tenía todas las lámparas supongo que la conectaron de una forma aleatoria y se cargaron todas las lámparas bueno en fin vamos a retirar esto un poquito así hacia atrás que no pille vamos a ver por no tocar aquí generar interferencias bueno fantástico el año pasado pudimos escuchar muchas voces diciendo se ha actuado tarde este año estamos a tiempo es importante que funcione este altavoz porque tiene unas características muy peculiares colocar aquí un altavoz de este diámetro pues y sujetarlo ahí y hubiera llevado trabajo tres emisoras bueno aquí ya os he dicho que aquí se pillan tres emisoras y que son radio 1 radio 5 y creo que cadena cope creo que es la cope y poca cosa y poca cosa más onda cero cope o onda cero no lo sé vamos a probar el cambio de onda vamos a ver si pilla algo sí aquí se pilla la emisora francesa y 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 Es que onda larga a esta hora, onda media es lo que le van a sacar más el provecho. No sé si es que parece que estoy aquí. Habrá que limpiar los contactos. Bueno, hay que ser conscientes del equipo que es y lo que supone. Vamos a ver por curiosidad. Tengo bastante curiosidad por saber exactamente cuál es el consumo. Porque estos filamentos son realmente curiosos. Entonces, me vais a permitir que antes de coger esto, ya lo que tendremos que trabajar va a ser el tema de... Bueno, esperad, me he parado. Sí, está parado. Ahora está parado. Voy a parar la fuente de alimentación. Vamos a hacer las cosas bien hechas. Vamos a desconectar esto de aquí. Es que me tiene bastante intrigado. Quiero saber el consumo en miliamperios. Voy a poner 400 miliamperios o 40 miliamperios para saber un poquito a ver qué consume esto. Y esto está consumiendo 118 miliamperios. Y esto está consumiendo 118 miliamperios. Es curioso, ¿eh? Es curioso, ¿eh? El sistema que tiene de trabajo, de las... Bueno, estas bombillas... Bueno, estas lámparas... Oye, estoy fino, ¿eh? Estas lámparas... Estas lámparas... Voy a pararlo... No voy a hacer que me cargue yo aquí algo. No. Y esto para aquí. Este botón... Bueno, tendré que echar un poquito de spray contactos y en el conmutador, en el... En el volumen y repasar un poquito el... 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 El condensador variable, pero vaya... Supongo que estos falsos contactos era... Porque esto, al apoyarse aquí y al hacer falso contacto, pues estaba... Bastidiando todo el invento. Bueno, bueno, bueno... Pues bueno... ¿Qué decir? Lo hemos puesto en marcha. Y ha sido muy rápido porque... El trabajo que nos ha dado ha sido la bobina... Y... Reparar el tema de la oxidación... Colocarle esto... Y ahora veremos a ver si encuentro unas pilas de 50 voltios... Pues será fantástico. Y si no la encuentro... Pues no sé... Es que hacer un pack, luego un cargador... Es un poco un lío. Ojalá encontrara la peana... Que utilizaba esto. Pero eso va a ser muy imposible. Entonces... Posiblemente le haga un alimentador externo... En el cual, pues... Conecten y... Y la radio funcione. Y con esto yo creo que... Que... Eh... Vamos a dejar el... El... El vídeo este... Eh... Ya... Y el aparato... Prácticamente... Ya lo colocaremos en su ubicación... Y empezaremos a trabajar en la forma de alimentarlo... Ya sea... Dejando esta pila... Y haciendo un alimentador externo... O un alimentador interno... Porque... Yo... Tendría que estudiar... A ver si... Dentro puedo colocar dos transformadores... A modo autotransformador... Y conseguir... Eh... 50 voltios... Porque... Tampoco... Consume demasiado... También son unos ciento y pico milis... Lo que consume esto... En... En... En funcionamiento... Y a lo mejor en el espacio de la pila... Me cabe... Yo creo que sí... Pero bueno... Esto será... Otro vídeo... Unos... Unos... Unos transformadores que tengo pequeñitos... De 24 voltios... 24... Luego pongo los secundarios en serie... Y entre los... En... Los extremos... Poniéndolos siempre evidentemente en fase... Conseguir 48 voltios... Podría ser la solución... Y luego al rectificar... Y filtrar... Llegaré a los... 50... Tranquilamente... Me lo estudiaré... Muchas gracias... Por vuestra atención... Y... Por seguir... Este canal... El... 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 El...